¿Puedo tener vuestra atención, por favor? Número 43, el Powhat Nero, está ahora volando en el track 4. Varios aviones antisubmarinos P-8 a Poseidon, de Estados Unidos, están constantemente sobrevolando el submarino diésel eléctrico ruso de ataque, Krasnodar, que navega por el Mediterráneo. Dicho submarino, está dotado con misiles de crucero caliber. Al menos tres aviones P-8 a Poseidon de patrulla antisubmarina de la Armada de Estados Unidos, sustituyendo uno al otro, siguieron al sumergible, descendiendo en ocasiones a una altura de unos 600 metros. Las aeronaves estadounidenses, parten hacia la zona en la que se encuentra el submarino ruso, desde la base naval derrota en España. Actualmente, el submarino se encuentra cerca de la costa de Argelia, en su transición desde el Báltico, donde acaba de ser entregado la armada rusa, a su base permanente en el Mar Negro.